Ese grito que nos caracteriza a los argentinos de toda la pasión que le ponemos a cualquier cosa y esta vez a la danza y esta vez a la bachata Estoy hablando de... ¡Ves y de Greve! 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 ¡Ves y de justine! ¡Ves y de Greve! ¡Ves y de Greve! ¡Ves y de Greve! ¡Ves y de Greve! ¡Thisель que hace... ¡Voaaaay! y pares sema de Greve! Gracias. 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 Gracias.